Bizarrap filtró una parte inédita de la Music Session de Quevedo En su segundo show de 13 en el hipódromo de Palermo El productor ha sorprendido a todos los espectadores Cuando mientras se reproducía la Music Session de Quevedo Una parte no sonaba como lo habitual Todo aparenta ser una grabación inédita de la Music Session Y podría tratarse de un verso que finalmente quedó fuera de la canción Ya que tal vez no cumplía con las expectativas de Bizarrap y Quevedo Aún así esta versión ya ha sido presentada por el propio Quevedo hace unos meses atrás En el programa La Resistencia en España Cuando con su celular reprodució esta misma parte Pero ahora la duda ¿Qué parte preferís? ¿La inédita o la original?